Ah, ahí está. Señora, yo lo lamento. Yo les pido mil disculpas porque algunos se enojan conmigo. Yo te voy a contar la información. Chicos, yo te voy a contar hoy cómo sigue la novela de las mil y una noche. Los quiero reventar a todos. ¿Te va a contar el final? Sí, finalmente tendrán relaciones los protagonistas. Hoy se van a la playa, se comprometen y pasan lo que tiene que pasar desde hace un montón de casos que no vemos. Así que prepárense porque esta noche se comprometen. Y yo lo lamento, se les quemé el final. Arminó la novela. Arminó la novela. Se comprometen en la playa, señora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.